Hey, que sopa Pokéxeros, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Pokéxer y como habrás visto en el título y en la descripción, te voy a enseñar cómo conseguir a Dragonite en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, los Remake de Cuarta Generación para la Nintendo Switch. Bien, Dragonite no sale salvaje en estos juegos, hay que decirlo, sino que tenemos que capturar su pre-evolución, o sea, Dratini o Dragonite, para poder capturarlo y por eso vamos a ir a la zona combate. ¿Qué quiere decir? Necesitas haber cruzado la liga Pokémon para acceder a la zona combate, por lo cual es necesario haber pasado la liga mínimo una vez. Vamos a ir entonces hacia la izquierda, vamos a subir por aquí, no vamos a entrar a ese túnel, sino que vamos a hablar con este pescador. Este amable pescador nos va a dar la super caña que es sumamente necesaria para pescar a Dratini, la primera fase de Dragonite. Entonces vamos a ir al mapa y ahora tenemos que ir al Monte Corona, pero para ir al Monte Corona necesitamos ubicar una ruta fácil para llegar y la cual va a ser desde Ciudad Tirita. Podrá haber otras rutas, pero esta me sirve, es segura y si la sigues poco a poco vas a llegar a la localización de Dratini fácil y rápido. Bien, vamos a ir a donde queremos ir, que es a la localización de Dratini y Dragonite si tienes suerte. Bien, vamos a ir entonces por aquí, vamos a subir ese desliz de tierra, uopa, perfecto. Ahora hacia la derecha, ok, pasamos por aquí, pasamos a este señor, nos metemos en la cueva, esta de acá oscura, el Monte Corona, ahora vamos a hacer un poquito de sol. Bien, solo sígueme, si quieres puedes poner pausa el video o ponerlo lento, ¿verdad? Porque es una especie de pinche laberinto que tenemos que hacer para recorrer y llegar a la ubicación de Dratini y Dragonite. Cuidado, te caes por aquí, importante, si te caes tienes que volver a empezar, así que con cuidado. Subimos por aquí con trepar rocas, contra nuestro fiable Vivarell que tiene trepar rocas ahí, tiene más dientes que pelea de perro. Ahora nos subimos por aquí, vamos a subir, no, por aquí, por esta escalera, no, perdón, hacia abajo. Perfecto, por este pequeño camino, ahora sí, subimos esta escalera, vamos a pasar este puente, ok, bajamos esta escalera, ok, subimos esta, subimos esta, pasamos este puente, madre mía, voy a quedar super fit de tanto subir y bajar escaleras. Si esta madre fuera en la vida real, ya estuviera super delgado, eh. Vamos a bajar, a salir, perdón, por este, por este túnel. Perfecto, y ahora aquí solo subir, epa, bien, solo sígueme, aquí tenemos tres caminos, vamos a obviar los dos de abajo, por supuesto, y vamos a ir hacia arriba, totalmente. Ok, vamos a ir entonces ahora a esta salida y ya, ya casi llegamos a la ubicación de Dratini y Dragonite. Bien, vamos a subir a la escalera, ok, bajamos esta escalera, otra vez con nuestro dientón, amigos, subimos acá con trepa roca y, ok, ya, llegamos. ¿Ves esa cueva que está ahí? Pues bien, aquí estamos. Bien, chicos, y finalmente aquí estamos, en la ubicación de Dratini. Madre mía, que nos ha costado, pero bueno, ya te digo dónde lo conseguimos. Vamos a hacer un poco de surf por aquí en este lago y nos vamos a posicionar frente a esa cascada que ves allí y ahí vamos a pescar con la super caña que hemos conseguido al principio de este video. Vamos a tirar la lira a ver qué sale, a ver si tenemos suerte, vamos, yeah, vamos a ver, pescó algo, pico algo, a ver que sea Dratini o Dragonite, que también salen aquí. ¡Dratini! A la primera, muy bien. Como dato curioso, chicos, Dratini tiene una probabilidad no tan alta de salir acá, así que tengan paciencia, sigan intentando pescar y si tienen mucha, mucha suerte puede salir Dragonite, su segunda evolución y te hace las cosas más fáciles. Falso tortazo y ya nada más nos queda ahí meterle en la Pokeball. Otro dato curioso, estos Dratini y Dragonite, las dos primeras fases de Dragonite, vienen a veces equipados con escama dragón, así que captúralos y podrías tener ese objeto también que es muy valioso. Ahí tiramos la Ultra Ball y ya debe quedar, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Que pueden matar dos pájaros de un tiro, el Poke, Dratini o Dragonite y también la escama dragón. Sin embargo, chicos, hay otro método para conseguir a Dratini un poco más fácil, por decirlo así. Lleva un poco más de trabajo porque necesitas algunos otros requisitos, pero nada, yo pienso que podemos ir a ver ese otro método, ¿te parece? Vamos allá. Ahora vamos con el segundo método. Para el segundo método, como te dije, vamos a necesitar, haber cruzado la Liga Pokémon y tener la Pokédex Nacional, indispensable. Si no, no vas a poder conseguirlo. En ese caso, entonces, vamos a volar. Vamos a ver aquí a la zona de combate. Es la ubicación donde vamos a conseguir al Dratini o al Dragonite. Pero tú dirás, ahí yo he estado y nunca he visto un puto Dratini. Calmaos, calmaos, pueblo. Ya te explico qué es lo que es. Bien, ahora aquí vamos a ir al subsuelo, a las grutas del subsuelo. Entramos, puede ser comunicación local, en internet, como gustes. Vamos solo a entrar, le decimos que sí, guardar y pa'l hueco, hermano, pa'l hueco. Allá vamos. Y una vez en este lugar, ¿por qué elegí este lugar? Porque muy cerca de este punto hay una Cueva Fluvial. Vamos hacia abajo, ahora hacia la izquierda, justo en esa entrada. A ver, que es cerquitita del punto donde nos sumergimos. Ahí está, Cueva Fluvial. Y aquí hay Pokémon Dragones y hay Dratini. Y también hay Dragonite. Si no encuentras, vamos a revisar, puedes salir y volver a entrar y lo vas a encontrar. Mira, qué suerte. Ahí hay uno. Dratini. Ay, papá. Estamos de suerte hoy. Se me pegan los Dratini y los Dragonair en este video. Muy bien. Entonces, ya sabes, chicos, esta es la segunda opción. Vamos conciso, le metemos falso tortazo y pala Pokéball. La verdad, es muy sencillo conseguir a Dratini. Y me gusta más este lugar, esta Cueva Fluvial, porque Dratini está a nivel alto. Aprende movimientos como ese. Enfado está a un nivel super alto y para evolucionarlo no cuesta mucho. Y lo mejor, lo puedes encontrar con habilidad oculta. Y con buenos hips en esta Cueva Fluvial. No como en la Cascada, que siempre sí que salen mucho más. Pero, pues, no traen estas características que te he explicado. Así que vamos a tirarle una Copioball, porque ya que lo he capturado, me debe ser más fácil. Y ahí tienes el datito. Ya que nos queda, bueno, a ver. Uno, dos, tres. Y capturado Dratini. ¿Qué nos queda? Evolucionarlo. Yo te recomiendo evolucionar este, que está a más alto nivel. Tiene más movimientos y puede tener la habilidad oculta. Lo revisas y tú, pues, eliges. Ahí está. Perfecto. Ahí aquí está, chicos. Evolucionando nuestro Pokémon. Y tenemos ya a Dragonite. Habemos Dragonite. Ya ves que sencillo. Fue que sencillo, que fácil. Así que ya tenemos ahora solo a probarlo. Vamos allá. Bien, chicos. Vienen los Pokémadrasos. Lo que nos gusta aquí en el canal. Y vamos a enfrentar un Gabite. Sí, en un capítulo anterior ya te expliqué cómo conseguir a Gabite. Y ahora tenemos a Dragonite contra Gabite. Bien. El Poké está recién capturado. El recién evolucionado. Está a nivel 60. Gabite a 62. Pero bueno, voy a meterle en Fado. A Gabite es un poco más rápido. Me mete garra de metal. Ya te digo, nada es competitivo. Todo salvaje. Le metemos en Fado. Oh, great. Ahí está, Papu. Qué madrazo. Me encanta la animación de ese Dragonite. Y, wow, es que mola un montón ese Dragonite. Brutal. Bien, chicos. Y es así como conseguimos a Dragonite en estos juegos de cuarta generación para la Nintendo Switch. Tenemos que conseguir su versión base y luego lo evolucionamos sencillo y fácil. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte. Que mi canal es full de Pokémon. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Déjame tu like y así le rompemos los Execute a YouTube. Y nada, nos pillamos en un próximo video. Se cuidan. Bendiciones. Hasta la próxima. Sayonara. Y nada, nos pillamos en un próximo video.